Ya sea que veamos galaxias, estrellas o el polvo entre las estrellas y los planetas. El polvo que se llama tradicionalmente polvo cósmico, que está, según podemos ver, gracias a los telescopios, con espectrógrafos, formado por diferentes compuestos químicos que también encontramos en la Tierra. ¿Qué tipo de compuestos químicos? Los mismos que encontramos en los organismos terrestres, por ejemplo, en los sistemas biológicos. Es decir, en la nebulosa de Orión podemos encontrar agua y otros compuestos químicos y no orgánicos también. Con esto fue posible, con este conocimiento fue posible que algunos empezaban a especular cómo se formó la vida. Cómo se formó la vida en la Tierra, que es donde sabíamos a principios del siglo XX que había vida en la Tierra. Y en esa época de mucha excitación, hace 100 años, estalla la Primera Guerra Mundial, estalla la Revolución Rusa a finales de la Segunda y la Primera Guerra Mundial. De hecho, eso también desemboca en el fin de la guerra. Se forma la Unión Soviética y un científico soviético, Alexander Oparin, postula que la vida en la Tierra pudo haberse formado a partir de moléculas simples. Moléculas de carbono, de nitrógeno, tal vez agua, como en sus formas más simples, reducidas. El agua, de hecho, es oxígeno reducido por la unión de dos átomos electropositivos, dos átomos de hidrógeno. El nitrógeno, en su estado equivalente reducido, estaría formado por un átomo de hidrógeno y tres átomos de hidrógeno, el amoníaco. Y la forma más simple de carbono sería el metano. Entonces, Oparin, por su lado, y simultáneamente, ya ven que se dan cosas simultáneas para verlas de manera independiente, ideas, ocurrencias en la humanidad, así como a Newton se le ocurrió el cálculo, también al mismo tiempo se le ocurrió a Leibniz. ¿Bien? Pues a Haldane, un químico británico, se le ocurrió la misma idea. En la década de los 20, en 1920, postularon que si se mezclaban estas tres cosas con alguna fuente de energía, deberían formarse moléculas orgánicas. Simples. Pasan los años, y finalmente en la década de los 50, un estudiante de doctorado en la Universidad de Chicago, dirigido por Harold Uri, Stanley Miller, este es Harold Uri, bueno era, ya no es, también se reincorporó a los ciclos bioquímicos. Aquí estamos ricos, llenos en carbono, ya todos están reincorporados, hagan así, y respetan un poco de paño. Correcto. Llevan a cabo un experimento tomando esto como modelo, y como fuente de energía le ponen electricidad. Y con esto, para su sorpresa, primero, el matraz no estalló, pensaban, vamos a poner ahí nitrógeno, nitrógeno reducido, amoníaco, agua y metano, el metano sabemos que cuando le pongo oxígeno puede estallar, le sacaron el oxígeno al matraz, le metieron los gases, le pusieron las chispas y se echaban a correr. Y no estalló, el matraz empezó a ponerse café. Cuando terminan el experimento, después de una semana, lo apagan, toman el líquido, que se había formado un líquido, cafezoso, y a ese líquido café le hacen una cromatografía, y a la cromatografía se separan los compuestos, estos los meten a un espectrofotómetro, es decir, los someten a la luz, y encuentran aminoácidos. La base, una de las moléculas fundamentales para los seres vivos, aminoácidos. Se conoce como el experimento clásico de Miller y Jury, o Paul y Halden tenían razón, así de haber empezado la vida en la Tierra. Pero los mismos compuestos los hay en el espacio, interplanetario e interestelar. Podría suceder que el número de civilizaciones en el universo, que pudiera ver si hay vida en el universo, se formara a partir de estos factores. Les presento a Frank Drake, al Dr. Frank Drake. Nos visitó en 2007, tuve la oportunidad de saludarlo. Y él planteó al principio de la década de los 60's, un modelo matemático muy simple, es una función general, polinómica, donde él dice que el número de civilizaciones que pueda haber en el universo, depende de la tasa de formación de estrellas, depende de la tasa de formación de planetas, depende del número de planetas que se formen, que se parezcan a la Tierra, y depende de la fracción de planetas donde surja la vida. Es decir, que cumplan con el modelo de Paul y Halden, confirmado por Miller y Jury, y dependería de otros factores. Esta la publicó a principios de la época de los 60's, y a principios de los 70's, Carl Sagan organizó un encuentro sobre una discusión académica sobre la posibilidad de vida en el universo. En la que estuvo Drake y estuvieron otros investigadores, estuvo Francis Crick, por ejemplo, discutiendo sobre esto. Tuve la oportunidad, y no la quise desaprovechar, al estar con el Dr. Drake, de que me autografiera su buen paso. En el primer capítulo del libro de Z. Muy simpático, muy amable. Una señora le preguntó, ¿Y doctor, de usted de dónde es? Y le contesta muy serio, I am from Mars. Gracias, perdón. Muy bromista el Dr. Drake. Altavista jubilado por la Universidad de Cornell. Es decir, si encontramos materia orgánica en el universo, es posible que haya vida. No es el único factor, pero es por donde uno debe empezar. Y hemos encontrado, además de por medio de espectroscopía, en el espacio, este tipo de compuestos, sino que también hemos encontrado, bueno, yo personalmente no, pero una colega de la Universidad Autónoma de la Metropolitana de la Universidad Coajimata, la doctora Javier Acervini, estudiando el fragmento del meteorito Allende que en 1969 cayó en el norte de México, y luego se lo llevaron a Houston, para hacer estudiar Allende en muy buenos laboratorios, y fue en 1969, imagínense. Han encontrado compuestos orgánicos, incluyendo aminoácidos. Confirmamos la existencia de aminoácidos que se pueden formar sin la presencia de seres vivos. Tal vez en otros lugares. Si así se formaba la Tierra, se pudieran reformar en otros lugares. Les presento a la doctora Javier Acervini. Era una reunión que tuvimos en la Agencia Espacial Mexicana. Aquí el director de divulgación de la ciencia de la Agencia Espacial Mexicana, a Mario Barriola. Tuvimos la visita del doctor Brian Day, no Brian May, si no habría sido concierto. El doctor Brian Day del Centro AIMS de la NASA. Ahí vino a hablarnos de algunos proyectos de colaboración. Entre los compuestos que se han encontrado, además de aminoácidos, en los meteoritos se han encontrado bases únicas y pirinétricas. Otro de los compuestos fundamentales para la vida. Fundamentales porque forman el esqueleto básico del idioma o del lenguaje de la vida, del ADN, de la herencia biológica. Y se encuentran en los meteoritos. Por eso, hay que hacer exploración espacial. Y hacer exploración espacial es ir a otros mundos. Bueno, los viajes tripulados por humanos son muy complicados, son muy costosos y son muy riesgosos. Aún así nos arriesgamos y vamos. Pero no es barato. El presupuesto de la NASA para las misiones Apolo en la década de los 60 llegaban a representar en 1965, cuando se estaban construyendo las primeras naves Apolo para probarse, después de los proyectos Mercurio y Géminis, representaban el 5% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Solamente para ese proyecto. Como para la NASA. Estaban todos los proyectos de exploración robótica, estaban los proyectos de satélites meteorológicos, pero el presupuesto de la NASA llegó a abarcar el 5%, casi poco menos del 5% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Actualmente no alcanza ni el 0.5%. Aún así es mucho más que lo que se invierte en México. En México se ve como un gasto, no como una inversión. En los Estados Unidos se está pidiendo que sea por lo menos el equivalente a un centavo de al menos el 1% del Producto Interno Bruto para la NASA. ¿Por qué la NASA hace todo eso? No solamente la exploración espacial, sino que hace la exploración de la Tierra. Lo cual es muy importante, fundamental. Mucho de lo que actualmente ya vemos sobre la Tierra, mucha de la información que usamos en México para investigar sistemas biológicos, sistemas de comunicaciones, sistemas de ingeniería, sistemas hidrológicos, en México lo obtenemos de información producida por la NASA. Por eso es que nos interesa trabajar con ellos más. ¿Bien? Entonces, uno de esos proyectos es el último robot que se envió a Marte hace ya dos años. Creo que sí. Sí. Fue en agosto del 2013 que se envió a Marte. El Mars Science Laboratory Curiosity que cuenta incluso con un pequeño laboratorio diseñado en la UNAM por el doctor Navarro, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ahí hay un grupo muy fuerte de astrobiología. Está el doctor Navarro, está la doctora Antigona Segura y hay otros. Hay otros astrobiólogos en la Facultad de Ciencias y esperemos tener pronto astrobiólogos en la UNAM. Al menos tenemos una pequeña masa de estudiantes en CBS que están interesados en entrar a investigación astrobiológica astrobiológica. Por el momento sería asesorados por colegas de otras instituciones en lo que formamos un grupo de académicos o ameros. Y los instrumentos que usan son principalmente espectroscopios, espectroscopios, espectrofotómetros. Es decir, luz. La luz nos permite a través de robots rodantes o a través de robots orbitales como los resultados que les voy a mostrar a continuación permiten estudiar por ejemplo Marte. De hecho, ahorita el segundo planeta con más satélites artificiales orbitándolo en el sistema solar es Marte. Hagan de cuenta que es como lo que tenemos en la Tierra, tenemos satélites meteorológicos y también hay satélites meteorológicos en Marte. Hay satélites creando la atmósfera de la Tierra, hay satélites creando la atmósfera de Marte. Y recientemente, a finales del año pasado, coincidió, o no coincidió, ya lo sabían los astrofísicos gracias a la mecánica newtoniana, a la mecánica celeste newtoniana, que un cometa, el cometa Siding Spring, iba a pasar la Tierra cerca de Marte y su cauda está formada por residuos de cometa que son este tipo de compuestos y otros iban a caer, a gravitar, a bañar a Marte. Bueno, este es un espectro de la atmósfera de Marte tomado por el Siding Spring previo al paso del cometa, la atmósfera de Marte, y esta es la atmósfera de Marte después del paso del Siding Spring. Los cometas pueden sembrar moléculas en los planetas. ¿Qué sucedió hace 3.500 millones de años en la Tierra? No había quien lo testiguara. Bueno, también se estudian cometas por misiones espaciales llevando sondas, les digo, la exploración espacial es ir al espacio y a los cuerpos celestes, y a los planetas, y a los cometas. Y el año, este año, ¿este año? Sí, este año, ¿Cuándo fue? Son los últimos meses, tiene pocos meses. una misión internacional encabezada por la Agencia Espacial Europea, con colaboración de la NASA, logró acercarse y orbitar a un cometa que no se sabía qué forma tenía, aunque se conoce perfectamente su órbita, por eso lo pudieron interceptar y poner una sonda espacial orbitándolo, y además llevaba a su vez una sonda de descenso. la sonda orbital es la Rosetta, y la sonda de descenso es la sonda Phil, o Phil, Phil para los cuates. Las primeras fotografías que tomó la Rosetta del cometa Churyumov-Geramisenko, siempre me cuesta el trabajo los nombres rusos, el que menos que trabajo me cuesta es Lenin, Lenin y McCartney, las primeras fotos mostraron que tenía forma de pato, porque son dos grandes masas de material cometario unidas por un estrecho cuello. Y finalmente, cuando la sonda Rosetta suelta a Phil, aterriza a Phil en el cuello del pato. Y ahora, gracias a esa sonda que desciende así como vampiro en el cuello del pato, le empieza a extraer los secretos de qué está hecho el cometa. Ya sabíamos por estudios espectroscopicos que los cometas tienen agua, tienen amoníaco, tienen metano, tienen dióxido de carbono, tienen de hecho ácido cianhídrico, en diferentes proporciones. Bueno, la sonda Phil tomó muestras del suelo cometario, de Churi, le dicen de cariño al cometa, es más fácil que decir todo el nombre, de Churi, y resulta que detectó agua efectivamente, pero en el estudio isotópico que hizo de esa agua encontró que es diferente al agua caída en aquel. La hipótesis previa decía que el agua de la Tierra se había producido por un bombardeo cometario sobre la Tierra, y el agua de los océanos y el agua que te tomas está originada en la formación del sistema solar, en particular en los cometas. Ahora la respuesta es no sabemos. Es decir, sigue siendo motivo de investigación, tienen suerte, hay trabajo para ustedes a futuro. ya tienen tema de tesis doctoral. Entonces, estamos enviando sondas a los cometas, estamos enviando sondas a Marte, estamos enviando sondas a los satélites del sistema solar. como por ejemplo, al satélite Titán descubierto por Huygens, satélite de Saturno, ya tiene bastantes años, desde finales del siglo pasado, que se logró enviar una sonda que descendió en Titán, la sonda Huygens, que fue portada por una sonda orbital, que es Cassini, y que Cassini sigue estudiando a Saturno, sigue enviando fotografías y al menos está garantizado este proyecto que va a seguir funcionando por cinco años más. Tiene diez años ya trabajando la sonda Cassini habitando alrededor una colega divulgadora de la ciencia. La sonda Cassini está estudiando la física de Saturno. Es como una especie de satélite meteorológico de Saturno, Cassini. Cassini se llamaba Huygens y Huygens descendió en Titán y nos ha mostrado que es un mundo que tiene algo como pequeños océanos. Esos océanos no son de agua, son de hidrocarburos. Básicamente sería el sueño de los dueños de la industria petrolera. Hay más hidrocarburos en los pequeños o grandes lagos de Titán que todo el petróleo que se ha extraído de los reservorios en la tierra. Incluso las reservas no probadas. se han enviado hasta el momento solamente naves que han pasado cerca de Júpiter por ejemplo y recientemente se envió otra sonda que finalmente va a orbitar Júpiter. Si no hay nombre de esa sonda. Júpiter va a orbitar Júpiter para estudiar además de Júpiter a los satélites de Júpiter. Dentro de ellos los cuatro galerianos. ¿Por qué los cuatro galerianos? Ya desde el paso de las sondas Voyager descubrieron las sondas Voyager que tres de los cuatro satélites galerianos tienen cortezas que están formadas principalmente por hielo, de agua y amoní. Es decir, se parecen mucho al modelo inicialmente planteado por Opari y Mijaldi. Por lo que surge la pregunta ¿Qué hay debajo de ese hielo? Podría ser como lo que hay debajo de los hielos árticos que todavía tenemos en la Tierra. Formas de vida que vivan en océanos en estos satélites de Júpiter. Bueno, no es fantasía ni ficción sino que en este momento investigadores como Viajesdard Turyshev ruso que trabaja en la NASA está participando en el diseño de misiones robóticas para descender todos los seguros si en Europa Ganymedes o Calixto. Están estudiando cuál sería la misión probablemente más exitosa que mayor garantía diera de éxito la misión. Lo tuvimos al doctor Turyshev de visita en la UAM el año pasado en abril del año pasado fue en el periodo de intertrimestre y casi nadie se enteró pero tuvimos que hospedar para la charla que nos dio en la casa Rafael Galván en la colonia de Roma porque la unidad de Zapalapa estaba desierta y las otras reuniones de la UAM estaban igual. Entonces lo organizamos en la casa Rafael Galván y ahí tuvimos público incluso visitantes que no eran libros de la comunidad universitaria y que tuvieron la oportunidad de escuchar de este tipo de proyectos en ruso con una traductora simultánea. No hubiéramos entendido nada y no por la ciencia sino por el ruso. La pudimos grabar y está en esta dirección de YouTube ahora se las voy a poner para que la apunten. Si no la buscan en el canal de Raúl Alba o Alba G. Raúl y ahí la encuentran. Búsquenlo por el nombre La Heddad Turyshev. De cualquier manera se las voy a tener que regresar para que la apunten bien. Si no, de cualquier manera les dejo la presentación en tu laptop y cópiala para que la compartas con mis colegas. Esta la tengo en PDF en mi dispositivo de bolsillo. También se las mando luego por correo. O la subo a un sitio y luego les digo cuál. Así como hemos estudiado entonces el sistema solar ya desde finales del siglo pasado suena como muy ¡uh! Bueno, resulta que todos somos del siglo pasado. ¿Fue aquí alguien que tenga 15 años o menos? Todavía no. Todos somos personajes del siglo pasado. Bueno, a finales del siglo pasado finalmente después de todo este bagaje de conocimientos que se fueron acumulando fue posible encontrar a través de observaciones telescópicas algunos planetas en algunas estrellas de la Vía Láctea. Bueno, se planteó entonces busquemos más planetas y se logró poner en órbita al telescopio Kepler cuya misión específica es buscar planetas en otras estrellas de la Vía Láctea. A la fecha ya es incontable el número de planetas que hemos encontrado. Y no solamente eso, se han mejorado tanto las técnicas incluso para observaciones desde Tierra a través de telescopios muy grandes que permiten estudiar al menos en términos gruesos la atmósfera planetaria de esos planetas a los que se llaman extrasolares utilizando las mismas técnicas con las que Herschel con las que los astrónomos en el siglo XIX estudiaban al Sol y a los planetas del Sistema Sol. Y podemos ver que encontramos las mismas moléculas que hay en la Tierra o en el espacio interplanetario del Sistema Solar los hay en la atmósfera de algunos planetas extrasolares dióxido de carbono agua metano en otras palabras al menos es posible que hubiera vida en esos planetas y no la vida otra vez depende estrictamente de la luz como cita ese personaje ficticio en la novela de Michael Grigton doctor en bioquímica también ya reincorporado a los ciclos bioquímicos Jurassic Park pero la vida encuentra un camino este es un gato adulto ciego serán nadie lo cuenta algunos vecinos le dan de comer pero es capaz de defenderse hasta de los perros que pasan por ahí y es ciego la vida encuentra su camino y un poco este para no nos quedemos con la vida con la vista de la luz desde la ciencia la podemos ver como simples mortales bueno los físicos también son mortales pero varios que ya ya cumplieron con su ciclo biológico yo también con ojos artísticos estéticos que son fundamentales para hacer ciencia y un poco de humor aunque este chiste se puede rotar en inglés a foreign checks into a hotel la bedshop asks can I help you with your luggage it replies I don't have any I'm traveling light al primero que le escuché este chiste for Stephen Hawking el señor tiene un humor ácido físico astrofísico y con este con esta iluminación ultravioleta es una lámpara de luz ultravioleta llegamos al final gracias gracias aplausos 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 ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? aplausos 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 aplausos